Queremos que conozcan a un caballero que, si hay algo que él no puede hacer, es estar quedito. Es más, es de esas personas que se andan por las ramas, pero en el buen sentido, aunque yo me imagino que más de uno está bien asustado. ¿Qué le pasó? Le vamos a presentar a don Enrique. Yo digo que lo que a mí más me tiene impactada y lo que yo estoy así con una admiración grandísima hacia él es que tiene 96 años, pero este señor no se queda quedito, no se queda quedito, es sumamente trabajador. Yo puedo dejarme decir que es el hombre más trabajador de Cartago y además de eso, queridísimo. Pero lo que dice Jim, no se anda por las ramas. ¿Por qué será? Porque su lugar favorito es el río, andar por los techos o reparsa los árboles. Bueno, dicen que no deja un árbol vivo. Vamos a ver de qué estamos hablando. Describir a don Enrique es algo así. Él siempre está en acción, siempre tiene que estar haciendo cosas. Sí, él es terco. Uno le dice a veces que no quiere que haga las cosas y entonces él se enoja. Eso se debe a que a sus 96 años de edad es imparable. Vamos para el río. ¿Para el río? Para el río. ¿Y qué va a ir a hacer? Ya, a robar unas piedritas porque ya estamos guindando ahí por el agua. Pero cuando el día empieza, a don Enrique hay que sacarlo de su lugar favorito. ¿Por qué está muerto de risa usted? No, no, es que ya yo lo voy batallando y yo no me cuesta bajar. ¿Pero qué es lo que hace usted aquí? Porque yo no entiendo. Este, rodar piedra y amontonada para la orilla para que no me haga daño. Con estos brazos rodaba unos perrones grandes, le meto la barra ahí y comienzo a hacerle y hacerle y pum, pum. Un espacio donde ni el perro se atreve a llegar. Tengo 96 años. Ahí va a creer. Sí, aquí tengo la cédula. Vamos a sacarla de acá y dice que nació exactamente el 21 de diciembre de 1927. Pero dice que don Enrique se pegó la lotería hace unos años, donde hoy disfruta de su tesoro millonario. Ya, pues millonario he sido por la salud que he tenido toda la vida. La primera salud de una persona es nunca deber un 5. Duerme tranquilo, no está pensando nada. Todo aquel que quiera seguirle el ritmo le tiene que costar un poquito. Yo tengo que subir hasta cuatro patas porque no lo logro, pero... Digo, enrique ya subió. Fuerte y valiente, el trabajo es su secreto. Él se enoja porque él dice que todavía puede, que a él le gusta hacer cosas para no estar estresado. Es muy difícil para uno, pero hay que dejarlo. Pero este caballero, si no está en la tierra, mejor ve a usted donde lo puede encontrar. Papi, ya no se suba más. Bájese, porque no me gusta. Va y le pasa algo. Terco es. Es terco. Y bueno, todo lo que uno le dice, él con más ganas lo hace. Yo de por allá me trepo y doy la vuelta y paso ahí y encao por ahí. Llego hasta aquí, después me meto ahí y salgo hasta allá botando, limpiando tu y tico eso. Mamá, es bien terco este hombre. Sí, bastante. Y era que yo cuando lo veo así, yo no me gusta que se entrete porque me da mucho miedo. Ah, pero no llore. Mami todos los días llora. Todos los días llora. Es normal de mi mamita. Pero y cuando usted lo ve subido en los techos, ¿qué piensa? De ahí me asusto, lo regaño, pero él dice, no, 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 a mí no me va a pasar nada. Compartiendo en familia, ese es su mayor tesoro. Ya él me ayuda a barrer, a lavar trastes. Me encanta tener todos estos barridos. Y para ayudarle, porque ya ella tiene mucho trabajo, yo tengo que ayudarle a limpiar y todo. Él le gusta ayudarle mucho. Es súper encantador, mi papito es lindo, lindo. De verdad que don Enrique es millonario, tal vez no en dinero, pero sí en salud y vitalidad. Qué lindo, mis papitos. Gracias, porque nos han enseñado demasiadas cosas lindas, el ejemplo como esposos. Yo sé cuándo se sienta usted a ver los partidos de quién. De esa prisa. Si pierde, perdió y ya está, porque yo nada pierdo, ni gano, ni gana. Cuando pierde, un día quemó la corbata, la ropa, exageradamente. Pero era envenenado. Ahora no, porque ya me he acostumbrado a otra cosa. A verlos perder. No, ya, y de todo tiene que haber, y más que ha sido campeón. ¿Y qué le dice a la gente que le gusta estar todo el día sentada sin hacer nada? Ya, y que busquen qué hacer, porque sería si uno cayó en las nalgas de estar sentado. Pochotón y galán, así es don Enrique, el que si no está en el río, está trabajando, pero de que seguro no está descansando. Hay que, yes, hay que vitalidad a don Enrique, ¿verdad? Ni yo me subo un techo, don Enrique, yo lo pienso. Porque hasta, ah, yo pienso que ya no tengo repuesto, ¿verdad? Entonces ahí uno se cuida, se cuida además. Pero qué señorón, de verdad, más valiente y más echado para adelante. Que sí, que yo creo que además, por supuesto que las hijas pasan con el corazón en la mano. Ni que se diga a la señora, ¿verdad? Que hasta que llora y todo, de verlo, hay trepado en el techo, trepado en el árbol y todo. Pero don Enrique le está sumando años a su vida cada vez que hace eso. ¿Verdad que sí? Se ve tan realizado, se ve tan contento. Y yo creo que también él dio una clave. Él dice, vea, eso de las deudas, no es por las deudas. No es porque hayan presiones económicas, como siempre las van a ver. Yo creo que él, lo que nos da la clave es poder tener la conciencia tranquila. Las preocupaciones roban años de vida. Y en el caso de él, dijo, no, hombre, él no se mete al río pensando, uy, si me caigo me quiebro la cadera y si me lleva la corriente. Él no va a ir pensando lo peor, no se trapa en el árbol diciendo, uy, si me caigo de aquí. No, él va disfrutando cada una de esas aventuras que se hacen. Entonces, eso podemos aprender esta noche, don Enrique. Qué bonito.